¿Qué tal? Bienvenidos. Mi función aquí es básicamente coordinar y procesar la nómina. Lo personal es una satisfacción porque creo que estoy logrando o cumpliendo el que las personas tengan en su bolsillo su pago correcto y su pago adecuado. Y eso para mí es de gran satisfacción. Crear un buen ambiente laboral y de buena apertura y que sepan que hay confianza tanto de la empresa como de los trabajadores y viceversa. Yo pienso que las personas que están en nómina saben que es una responsabilidad muy grande. Deben de tener alto sentido de responsabilidad, de honestidad, de tolerancia a la presión y de saber que están cumpliendo con un trabajo o una actividad importantísima que es el sueldo de los trabajadores. La experiencia es muy grata. Ver a las personas que salen satisfechas después de haber laborado y de recibir su salario. Y también saber que te sientes en confianza con la gente, que te tiene la confianza para poder dejar en tus manos el proceso de algo que es importante que es su sueldo. Y para también comentarles que el proceso de la nómina es aparte de algo responsable, algo que te deja muchas satisfacciones para la gente. Gracias.